De la tierra del catróleo soy La tierra del catróleo es una tierra tan enmañador Donde se pasa la vida sabrosa Venga al occidente, conozca a Maracaibo Pase por el puente y verá que me se siente Aguanta callao ¿Qué qué? Cuando tú llegues a Lorea del Lago Cuando tú llegues a Lorea del Lago Con el sol ardiente tú puedes bañarte Las quemaduras que te deje el sol Las quemaduras que te deje el sol Esos son recuerdos que puedes llevarte Venga al occidente, conozca a Maracaibo Pase por el puente y verá que me se siente Venga al occidente, conozca a Maracaibo Pase por el puente y verá que me se siente Te lo dije Y este paseo ya se terminó Y este paseo ya se terminó Quiero saludarlo me será muy grato Y se los pido de todo corazón Y se los pido de todo corazón Venga a Maracaibo y a pasar un rato Venga al occidente, conozca a Maracaibo Pase por el puente y verá que me se siente Venga al occidente, conozca a Maracaibo Pase por el puente y verá que me se siente Venga al occidente y verá que me se siente Que que es? Siwa Y en Oki Gracias por ver el video.